Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video de personalización Si a ustedes les gusta esta personalización completamente full Para sus dispositivos de gama media, gama baja Como se pueden dar cuenta estamos en un Samsung Galaxy S Pro Ya es gama baja, era gama alta cuando salió, ahorita ya es una bajísima Vamos a poderlo optimizar y tener esta presentación Espero que les guste mucho, quédate conmigo Vamos a darle una meta a este video de más de 250 likes Luego podemos lograrlo y más personalizaciones para otro tipo de dispositivos en la descripción del video Así es que vamos a iniciar con este tutorial Bueno amigos, vamos a empezar rápidamente con las aplicaciones que vamos a necesitar Para esto nos vamos a ir a la Play Store Una vez aquí en Play Store, ¿qué es lo que vamos a descargar? Principalmente anótete ahí, es el Nova Launcher Es el launcher que vamos a utilizar para esta aplicación No es necesario tener la versión Prime, con la versión gratuita podemos lograr esta personalización El Super Widget Pro es otra aplicación que nos vamos a descargar para poder utilizar gadgets en nuestro dispositivo Es otra app que necesitas, no necesitas la versión Pro Pero hay muchísimos sitios donde puedes conseguirla a la Pro Porque es más Pro, no sé Pero simplemente te recomiendo esta Porque nos trae algunas funciones adicionales y gadgets que no puedes encontrar a otro lado Pero las puedes encontrar en muchísimos sitios, así es que chécale Parrot for Super es una paquetería de gadgets que nos van para el Super Por eso se llama Parrot for Super Esa aplicación también la deberías descargar Esta sí es total y completamente gratuita, así es que descárgatela Y para obtener todos esos íconos amigos, descárgate el Viral Free Icon Pack Es una paquetería de super íconos que son los que yo estoy utilizando Y bueno, adaptan a los que ya tienes a ese tipo de figura Así es como vamos a conseguir esta personalización Así que vamos a comenzar rápidamente con lo que es los ajustes de nuestro Nova Nos vamos aquí a la configuración No es que ya hayamos instalado, primero instalamos el Nova Y ya nos vamos aquí a lo que es el escritorio El escritorio, como se pueden dar cuenta Pues yo tengo la cuadrícula del escritorio No tengo nada porque no tengo íconos ahí Y pues aquí en escritorio lo único que tengo habilitado es el desplazamiento Tengo el desplazamiento para abrir lo que es las aplicaciones Básicamente yo lo único que voy a moverse aquí en aplicaciones Y aquí yo voy a ajustar el cajón de 7x4 7x4 aplicaciones es lo ideal para poder tener esta personalización Tamaño y etiqueta, pues yo tengo estas configuraciones Si gustas poner pausa Tengo sombra, una línea y tengo hasta aquí Que es como un 25% en tamaño Y aquí arriba tengo el 100% del tamaño de los iconos No los tengo tan grandes, vale Muestro lo que es la etiqueta Es muy importante deslizar para abrir Yo tengo esta función que es deslizar hacia arriba El dock para que podamos abrir Como se pueden dar cuenta aquí lo tengo Ya simplemente deslizo Así es como podemos abrir todas las aplicaciones Básicamente es todo lo que tendría en aplicaciones Bueno, tengo el color de fondo Lo tengo con un azulito y la tengo con una transparencia del 60% Para que se alcance a ver lo que es mi fondo de pantalla Que está también bastante genial Este fondo lo puedes encontrar en mi Facebook Ahí está apareciendo mi Facebook Y de igual que cualquier forma está en la descripción del video Vámonos más rápido Para que no se haga tan tedioso este video Nos vamos aquí Prácticamente tengo el color del énfasis Lo tengo de color morado Y activar una barra de desplazamiento También esto la tengo activado Esto es lo que tenemos que configurar aquí El estilo del cajón de aplicaciones Lo tengo en horizontal Es decir, para hacerle así y no así Así es como vamos a poder visualizar las aplicaciones Y pues aplicaciones usadas frecuentemente Las muestra en la parte de arriba Por ejemplo, si yo si me voy al inicio Lo de aquí Pues aquí tengo las aplicaciones más recientemente usadas ¿Vale? El color moradito Pues es el de las letras Donde se dice buscar aplicaciones Por eso es como se ve esa énfasis Y a la hora de que llegamos al tope Pues también se ve así como moradito Es esa la personalización Nos vamos nuevamente a configuración Aquí vamos a ver ahora simplemente Lo que son las aplicaciones Le vamos a dar aquí en el dock No tengo dock Así es que lo deshabilitamos Como se puede dar cuenta no está habilitado Así es que el dock es la barrita de iconos Yo no lo tengo Nos vamos a lo que es apariencia Aquí es donde vamos a seleccionar el tema de iconos Vamos a seleccionar el Vilar Icon Pack Es lo único que tenemos que hacer Y listo Ya tendríamos lo que es el Nova Launcher Y los iconos aplicados ¿Vale? ¿Qué es lo que más necesitamos ahora? Para tener este relojito Este pequeño gadget Que nos da la hora La fecha El día Pues lo único que hay que hacer Es instalar un gadget Ya que tenemos instalado Lo que es el Super Widget Vamos a darle aquí en Widget Y vamos a seleccionar un widget De aquí Esto ya lo he hecho Tengo un tutorial completo De esto En la descripción del video Te lo puedo dejar Y para que simplemente Lo veas Con más detalle Damos aquí en tocar para dimensionar Y vamos a seleccionar Parrot Que es la paquetería de widgets Que descargamos también Estos Parrot Simplemente nos van a permitir Seleccionar entre una gama de gadgets El más ideal El que más nos guste Ahí tenemos muchísimos diseños Como se pueden dar cuenta Y simplemente tú escoge El que más te guste ¿Vale? Por ejemplo puede ser ese de Free Day No sé El que más a ti te guste Simplemente lo seleccionas Y lo vas a acomodar Por ejemplo No sé A mí se me ocurre Yo tengo uno de los de aquí Que es el que estoy utilizando Vamos a seleccionar uno No sé Por ejemplo Este No supongamos que Queremos usar este Simplemente le damos aquí ¿Vale? Y ya se ajusta De esta manera ¿Vale? Yo lo que recomiendo Es que lo redimensiones Le das aquí en redimensionar Para que se vea ahora Bastante más grande ¿Vale? Le das aquí Y aquí se sigue viendo chico Nada más con esto Le vamos a dar Para hacerlo más grande Igual puedes cambiar el color Edita los colores Los módulos Para quitar algunas líneas O algo Y editar tu propio gadget Para eso es el sub Entonces amigos Así es como vas a obtener Puedes llegar hasta esta composición Y pues ya simplemente Lo adaptas Si lo quieres quitar Nada más le vas aquí En la X Y lo remueves Como te vas a dar cuenta También podemos Acceder Lo que son Los colores Cambiarlo Dependiendo del fondo O el background Es como podemos Mantener esta personalización O simplemente Poner un background Blanco Y las letras negras Como tú quieras ¿Vale? Afortunadamente Puedes guardar tus composiciones Con este botoncito Y puedes seleccionarlas Para cuando tú quieras Pues nada amigos Así es como quedaría Esta personalización Que pues a mí me gusta Como se ve El wallpaper Pues básicamente Yo lo he obtenido De lo que es Si tú te gusta este Lo puedes descargar En mi Facebook Pero con la aplicación De Sedge Yo me descargo Los mejores wallpapers Y con la mejor calidad Para nuestro Android Pues nada amigos Nos vemos en un próximo tutorial Espero que les haya gustado Esta personalización A mí me encanta Mucho Como se ve A lo mejor Lo podemos combinar Con unos Con otros iconos No lo sé Igual podemos hacer Personalizaciones Verdes Rojas Negras No sé Están en la descripción Del video Tú escogela Que quieras Nos vemos en un próximo tutorial Mi nombre es Daniel Y suscríbete al canal Activa la campanilla Y llegamos a la meta De más de 250 likes Y me despido Nos vemos En la próxima Chao Chau Chau Chau